Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber, vía caritatis, me acerco a Dios. Pero la transición final a una ley europea de Majinsky aún no está garantizada. Varios países miembros de la Unión Europea han expresado dudas. Por ejemplo, la Hungría le preocupa que el régimen de la Unión Europea pudiera atacar a los líderes rusos y chinos, países con los que Budapest tiene vehículos estrechos. De hecho, al aplicar estas sanciones, que también se aplicarán en Budapest, Bruselas no tendría ningún problema en frustrar cualquier indicio de política exterior húngara desviada, de modo que la ley actúe como una medida disciplinaria dentro de la propia Unión Europea. Italia, Chipre y Grecia también han mostrado circuncepción sobre este proyecto. Una ley europea de Majinsky que tiene que ser adoptada por unanimidad por los Estados miembros de la Unión es ni más ni menos que un régimen de sanciones de la Unión Europea en el mundo. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea decidieron comenzar los preparativos para formular una ley europea de Majinsky. Como resultado, el Departamento Europeo de acciones externa ha sido designado para trabajar en las primeras etapas y formular un equivalente de la ley Majinsky al otro lado del Atlántico. Es un paso tangible para reafirmar que la Unión Europea está liderando el camino de los derechos humanos. Dijo Josef Borrell, alto representante de la Unión Europea por los asuntos exteriores, la Unión Europea prepara el régimen de sanción de derechos humanos al estilo Majinsky. Se establecerá un régimen global de sanciones de Unión Europea, dijo Stef Blok, ministro de los Asuntos Exteriores de Holanda. La vocación de Europa es que debe convertirse en un líder mundial. Ahora debería fortalecer su marca única de gobernanza global responsable. Por lo tanto, son necesarios avances audaces hacia una verdadera Unión Europea de defensa. La Unión Europea debe tener sus propios músculos de seguridad. Europa también debe aprender el lenguaje del poder. El mundo espera más que nunca que nos establezcamos como líderes, dijo la nueva presidenta de la Comisión Europea el 27 de noviembre de 2019. Durante la presentación de su comisión, los europeos pueden ser los diseñadores de un mejor orden mundial. ¿Esta es la vocación de Europa? En la historia política de Berlín ya ha difundido una serie de tales afirmaciones, se recordará ustedes, así como sus consecuencias, también se las recordarás. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias!